Así es, los restos mortales de la periodista Carla Turcio siguen siendo velados en esta funeraria acá en San Salvador, ubicada en la Avenida Olímpica. En estos momentos se tiene programado realizar la misa de cuerpo presente y posteriormente a las 2 de la tarde su féretro será trasladado a un cementerio privado acá en San Salvador. La periodista Carla Turcio murió de forma violenta entre horas del sábado y el domingo. Sus familiares ya no supieron de ella desde las 12 y media del sábado. Las primeras indagaciones de las autoridades policiales señalan que Carla Turcio murió estrangulada. Así la información, regreso con ustedes.